Más bronca que otra cosa, porque con gran esfuerzo estábamos sacando adelante esta sede y bueno, que no pase esto nos da una gran impotencia, sí. ¿Qué fue lo que pasó Machado? Ingresaron gente a robar, rompieron la puerta del patio trasero, ingresaron por ahí, se estaban llevando casi todo cuando llegó la policía. Nos decías que se han tomado el trabajo de pispiar, de ver cómo funciona todo, porque les cortaron la energía porque tiene alarma esto, ¿no? Esto funciona con alarma, sí. Han cortado la electricidad para que no suelen la alarma y bueno, tenían todo el tiempo del mundo porque estaban preparando la gladera, todo para llevárselo. Ingresaron al depósito, las herramientas la gran mayoría se llevaron, porque son cosas chicos, se han llevado, algunas sillas también se han llevado, vajillas que nosotros habíamos puesto todo a disposición de la gente que querían usar la sede y también se han llevado parte de las vajillas. Bien, se han llevado cosas, le han roto una puerta, rompieron los cables de la energía, por suerte la gente de la alarma fue quien se acercó y la policía. Claro, lo que nos contaba la gente de CGELEC, de que ellos avisaron a la policía y la policía habían informado que había un corte general de luz, porque ellos informaron que se había cortado la luz en la sede. Dicen, no, hay un corte general. Y no se quedaron con eso, vinieron a verificar la gente del sistema de alarma y vieron que estaba la policía y todo esparramado acá adentro.